Hola, doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio para comentar y decirnos, observarnos lo que ella entiende como la pretensión presidencial al confrontarse con la comunidad universitaria. María Amparo, está planteado el asunto, hay quien dice es otro distractor, hay quien dice no, esto es un tema de mucho mayor fondo, tú dirás. Pues yo digo que sí, es un tema de mucho mayor fondo y no me compro la idea de que sea un distractor. Segundo, me uno a la solidaridad que han expresado los diputados y las diputadas a la Universidad Nacional Autónoma de México y a su actual rector, Enrique Graue. Tercero, como no me compro eso de que es un distractor, tengo que buscar alguna explicación, ¿sí? Algunos han hablado de la indisciplina del rector en el regreso a las aulas, otros han hablado de que han nombrado a personajes que están siendo perseguidos, te diría hasta el momento injustamente perseguidos de la comunidad científica y han nombrado algunos en su junta de gobierno. Pero para mí lo principal sería que la universidad, por definición, atenta contra el pensamiento único del que el presidente es entusiasta partidario. Pepe, es como si dentro a la vuelta de un sexenio, dos sexenios, tuviéramos a un presidente de otra corriente ideológica y entonces empezar a criticar a la universidad porque es de izquierda. Pues no, la verdad que no es así y está haciendo algo más que testerear. Como diría el presidente, le está dando un golpe fuerte o está intentando darle un golpe fuerte a la universidad. Que hay que decir, además, Pepe, que no se le ha subido el presupuesto. Bueno, los aumentos han sido ridículos porque han sido menores a la inflación. Esto quiere decir que no ha habido aumentos a la universidad. Y la otra explicación que tengo es que, según dicen la mayor parte de las encuestas, pues el presidente ha perdido adeptos entre aquel sector de la población que cuenta con estudios universitarios o está estudiando. Entonces, creo que esta combinación de dos factores más, el desprecio absoluto que ha mostrado el presidente de la República desde su primer año de gobierno por el conocimiento como la única guía racional para el diseño de las políticas públicas. Y cuando digo racional, Pepe, no quiere decir que no tenga un sentido social. O sea, claro que tiene que tener sentido social. Pero una cosa ya es el desprecio a ese conocimiento y otro es el ataque frontal durante cuatro días, pues prácticamente consecutivos, contra la universidad y la comunidad universitaria. Me parece francamente inadmisible y que va en el mismo sentido, Pepe, que han ido estos tres años de gobierno, que es intentar destruir o debilitar las instituciones. En este caso, las de educación superior no han sido nada más la UNAM, Pepe, han sido los centros públicos de educación superior, ha sido el mundo de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, etcétera. Ya son muchas cosas acumuladas que te hablan que sí, en efecto hay una andanada contra la educación superior. ¿Consideras tú que todo esto no es otra cosa, sino otra provocación más? ¿Consideras tú ese ese punto? ¿Qué pretende el presidente bajo tu perspectiva con con esta esta nueva confrontación? No es la primera ni creo que será la última. Pues mira, creo que es el sello de la casa. Pepe se está metiendo con una institución autónoma y digo que es el sello de la casa porque ya ha querido meterse con la COFESE, con el CONEVAL, con la Comisión Reguladora de Energía, la Nacional de Hidrocarburos. Entonces sí hay un afán de concentración de poder. Creo que en este caso no va a salir avante el presidente porque creo que ahí sí habría todos a una seríamos pumas. Todos a una saldríamos a defender. Es una cosa muy extraña, Pepe. Tú piensas que la UNAM, el 70% del alumnado de la UNAM es clases medias, digo, clases de menores ingresos. Entonces, ¿cómo querer destruir una cosa cuando lo que hay, cuando el sello que ha querido imprimir a su gobierno López Obrador, aunque haya fracasado, es precisamente el de dar oportunidades cada vez a mayores jóvenes? Porque no nos vamos a creer que las universidades del bienestar, Benito Juárez, como fue la Universidad de la Ciudad de México que él hizo cuando fue jefe de gobierno, son una alternativa. Pues no, no hay exámenes de admisión, no hay rigor, no hay calendarios, no hay suficiencia de plantilla de profesores. En fin, son un fracaso por donde las veas. Entonces, atentar con la primera o segunda universidad más importante de América Latina y una universidad que está entre las 100 mejores del mundo, me parece, Pepe, un despropósito y habla, pues, de cómo va alienando a diferentes sectores. Ya alienó a las mujeres, ya alienó a la comunidad médica, ya alienó con los recortes a los funcionarios públicos, ya alienó con la falta de certeza jurídica a los empresarios. Bueno, hasta dónde vamos a las, bueno, ya te dije mujeres, en particular a las mujeres violentadas. En fin, hasta dónde vamos a llegar con la cantidad de sectores que no tienen nada que ver con ser fifí, ni con ser neoliberales, que, pues, ha pateado durante los tres primeros años de su gobierno, Pepe. Muchas gracias, María Amparo, por este comentario. Al contrario, Pepe, nos vemos el próximo martes aquí en UNO TV. ¡Suscríbete al canal!